Arcos elementales, escopetas primitivas, escopetas primitivas míticas, las botas voladoras de la aguja ¿Es un avión? Ah, es el de la bota de la aguja, tú, ese chaval va ciegísimo Regresa de las Paz Nuevos métodos de crafteo Sin mesa de crafteo porque no estamos en el Minecraft Animales como... Pollos, sapos Jabalíes o locos Pero, ¿y todo lo que se ha pasado por alto a lo largo de la nueva season? Sí chicos, el día de hoy basaremos el vídeo en todos aquellos easter eggs que literalmente pasan por delante de tus ojos y no te enteras Ahora después de ver este vídeo seguramente diréis, me cago en la p***, ¿cómo no me había dado cuenta antes? Pero la realidad es que si no llegas a ver este vídeo, nunca, nunca, nunca te hubieses enterado A no ser que sigas a la página, la cual les voy a mostrar, y seas un friki erudito del Fortnite, entonces déjame en paz Gente, si yo os digo la palabra, o el nombre más bien dicho, Kevin, que eso os viene a la mente Obviamente al famosísimo, mitiquísimo cubo de Fortnite Battle Royale Que yo creo que fue la figura geométrica que más ha impactado en nuestras vidas O sea, a mí no me jodáis Pero, ¿y lo feliz que nos ha hecho el f***ing cubete? Pues chicos, ojo cuidado al misterio, a la trama oculta que Fortnite nos está ocultando en el interior del juego Esto es muy sencillo, hace poco fue el aniversario del cubo Kevin de Fortnite Battle Royale Y uno de los creadores, llamado Donald Mustard, resulta ser que publicó el tuit que estáis viendo a continuación Un tuit muy interesante, porque aparte de felicitar al cubo Kevin, decía algo como que ya se había ido Pero que para nada había sido olvidado Bueno, no sé si os sonará la skin que estáis viendo a continuación Pero es el susodicho Raz Un chavalito que ha aparecido esta season tal cual Que la verdad parece una skin que va a tener bastante relevancia en la historia O puede ser que no y que sea un panadero al final, pero espero que no Y básicamente, pues el chico tiene unos símbolos un tanto extraños en el cuerpo Los cuales, pues de nuevo, no cobrarían importancia A no ser que uno de sus estilos, el único estilo que tiene la skin Sea un estilo que parece ser una especie de hechizo o algo así Parece que Kevin lo haya poseído en su segunda forma Y claro, ya tienes este tuit, tienes esta skin Sigue pensando, que estupidez, ¿no muchacho? Ahora viene lo interesante Este es el mapa actual de Fortnite Battle Royale Un mapa que se ha visto cambiado en la llegada de la nueva actualización Porque han aparecido las nuevas agujas alrededor del mapa Cosas que aún no tenemos mucha idea de qué significan Ni mucho menos de qué valor realmente tienen Puede ser que sean simples torres O puede ser que sean unos puntos más importantes en el mapa Pero para importante, la siguiente imagen ¿Notáis algo? ¿Algún parecido? Algo que puedas decir Uy, 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 cuidadito Efectivamente, gente Todas las agujas han respawneado Aparecido en los puntos claves Donde Kevin se quedaba quieto O sea, ser que ya no tenemos una ni dos Sino tres coincidencias esta temporada El cubo Kevin cumple años Aparece Raz, una skin que parece ser importante en la historia Con símbolos de Kevin Tres, todo el mapa cambia respecto a una localización anterior del dicho cubo No quiero ser yo quien os meta en la cabeza absolutamente nada Yo soy más bien de soltar datos Y os hagáis una propia opinión en vuestra cabeza Esto que acabáis de escuchar aquí Creo que es la información más oculta dentro de Fortnite por ahora Si llega algo más interesante Ni lo dudéis Estaré yo aquí Para comentarlos Así que no olvidéis suscribiros Y activar la campanita Y dicho esto, gente Pasamos con una partida Con Raz Yendo a hablar con él Y espero también encontrar Alguna que otra pistilla Ahí en los cultivos Vamos a ello Todo el día enteru Eru No podemos eliminarlo, ¿sabes? Si nuestro loot es dos armas grises Y nada de escudo, la verdad Te digo que por muchísimo, muchísimo que lo desees O sea, me viene con una escopeta de estas, bro Con 200 de vida, bro Y una escopeta de estas, ¿a mí por qué? Bro, esta skin ¿Cómo explicarlo? Ay, señores Iba a jugar con la skin de Raz Pero bueno La verdad que es una skin Que me trae muy mala suerte Y me la he quitado O sea, llevo una hora Y no gano ninguna partida Cuando la gente es muy mala Que no, ¿qué pasó, tío? Que me pongo esta skin Y gano la primera Que sí Eso A ver, ¿te pasa? ¡No! Y me la he esquivado He esquivado la granada No sé cómo Recordad Necesitamos Le acabo de Hacer un hico Claro que sí, bro Lo que más se reventa Es tirar esa granada Yo no lo entiendo, la verdad Tenía pocas ganas De seguir respirando Este chaval Y ha dicho A ver, rápido Piénse una muerte rápida Ahí Oh, no Hay un tío detrás suya Así que Tengo que intentar huir ya Claro Es que ahora está guay ¿Ahora qué, tío? Solo hay que ser inteligente, tío Me he viciado a venir aquí a Raz, tío Al chavalito este Al chaval del Prince of Persia Aunque diga que no Aunque lo niegue Yo sé que es 100% real No feca Y digo Ey, tío Véndeme una grieta Porque sí Este chaval coge y te vende una grieta Y me vengo para carretes Que es donde siempre hay un enemigo Siempre, sin falla De repente no hay nadie Se han peleado Pero no hay nadie Pues me tomo esta poción Chiquili 4, eh Oh Ah, que sigue aquí A ver el legendario 3, 2, 1 Cracker Y... Aquí... Que no No te curas Ni para atrás Y encima Mirad el chaval lo que tiene ¡Ulala! Esto es un arco No, choque mecánico No Ah, no, sí, sí, sí ¡Sí! ¡Es el impulso! Tengo un enemigo aquí Oye, me sabe ya mal esto, eh Que sepáis que Yo lo agradezco por la kill Lo agradezco por la kill Pero no voy a coger nada De lo que me ha traído Nada lo voy a coger Está muy mal De verdad Muy mal, chavales Que he hecho todo el rato Haciéndome Steven Nightping Para regalarme cosas No debéis hacerlo Porque me facilitaréis la partida No me voy a llevar nada ¡Vamos por arriba que nos vamos! Nos construimos un poquito Abrimos un poquito por acá Un poquito por ahí Tenemos que tener todo A la perfección Currado Claro que sí, curro Lo tenemos aquí Al chabanito Está bastante camper El chabaningo No sabe que esto es mío Le crasqueo Le abro de nuevo Y le meto durísimo Dios santo Lo que acaba de pasar Eh... Piensa en mariposas Piensa que vives De lo que te gusta Que tienes a mucha gente A tu alrededor Que te apoya Los tuyos están bien ¿Están sanos? Grande a uno Arriba del todo Ya llevo una escopeta primitiva Por lo cual Estás tú Que yo lo andeo ahí Solo llevo una escopeta primitiva Eso sí Y vamos ahora Ahora le pegamos una paliza A ese chaval Y ya está ¿No? Tampoco creo que haya Mucho mayor problema ¿No? Me tengo aquí un poquito de escudo Perfecto tío Gran cofre tío Dos cofres Dos botiquines Dos pistolas Muy bien Muy bien Muy 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 Plausible la victoria Por ahora tío Creo que vamos O sea sin miedo De 100% Vale una R Muy bien Y una escopeta aquí O sea que si ya queremos ir a por él Podemos Hola Soy Agustín Y a este chaval Le voy a dar La del panda Ahí estamos Y me da una bala Que me quita 50 Bien jugado el chavalito Lo importante ¿Por qué lo andamos en carretes comprometidos Y no en cultivos colosales Como he dicho anteriormente Pues porque en carretes Vamos a conseguir un montón de engranajes Y si vamos allí Después de conseguir todos estos engranajes Prácticamente No se nos resistirá ningún loot Dos horas después Obviamente aquí han landeado gente Cuidado no No nos juegan una mala pasada Acabo de matar a Yelty La verdad que Hijo p*** Es muy gracioso Porque ahora mismo tengo una Thermomix O una lavadora Que ilustre ahora pensando Que yo no sé que es ella Es muy gracioso de pensar En plan Era un botellín de Slur O sea algo ¡Woooh! ¡Marco de choque! Vale pues vamos a tener que Hacer hola Rath ¿Te importa tío venderme? Sí yo creo que no me voy a ir ¿Qué? Porque me cuesta 245 de oro Que no es nada Y puedo volver otra vez aquí A recopilar Otros cuatro engranajes Y hacer una pedazo de paz Y llevar la mejor arma del juego Con el mejor arma de movimiento del juego Y poder hacer una gran partida Que no creo que es la mejor partida del juego Pero estamos chidos Hacemos así Hacemos así Y pedazo de spas cholo Señores O sea pedazo de f***ing spas Vamos arriba cholo Nos podemos dar 100 de vida Y tenemos una partida Encaminadísima bro Ese pez de escudo bomba Ese pez de escudo bomba Dí que sí Venga los peces También te digo Y el me da la primera Él me da la primera Él me da la primera bro Madre mía la que le di Madre mía la que le di Vale He llevado granada de impulso El chavaquito Bueno pues nos vamos así tío Nos vamos con 3 mini Y 2 peces verdes No he hecho mal eh Después Van por ahí Otro se dispara para atrás La amo Está siendo una pelea increíble La verdad Está siendo una pelea Pero de las que ya no quedan Hoy en día tío Uno muerto Vale entiendo que se va ya O sea no es que hay que no Madre mía lo he hecho muy bien Es que hay que tener peace control En el momento en que tienes peace control Todo va bien tío Y arriba tenemos a otro Ya la verdad que estoy desatado A mi cuando me desato Como Cuando me desato ya te digo En plan Como que no paro de matar En plan La eca La eca monstruo De la Tenible Esta es la copeta mítica Pues hay que se queda Porque me da un miedo Que la lleve un enemigo 7 kills Continuamos con la exterminación De enemigos Let's go Sabéis por qué le voy a mejorar Porque puedo dar 200 En plan Me da igual todo lo demás Porque esto lo voy a usar De movilidad El AR pues ya el azul Mete un carajo y medio Pero el AR no mete lo máximo Y sin embargo ahora Cuando lo tienes endoradito Puedes meter incluso 200 de vida Vamos a por algún clip The first clip of the season Oh my god Que me ha llegado a mi tío 44 Y se muere un tío Por suicidarse contra mi Se muere Lo tiré abajo Mucho daño Muchísimo daño Y en este momento Tengo a alguien Como disparando Todo el rato Con un arquito tío Que como lo pillo Le voy a meter al hito Por donde le quepa Se va a ir El conito Que preciosidad Tengo mucha movilidad Tengo mucha movilidad Pollito Ven para acá Tengo que asegurar La win Pero me gustaría Meter a un 200 ¿No? ¡Wow! Que estaba un toque Por eso estaba huyendo Entiendo Me voy para zona Me voy para zona No sé que alguien Quiera decirme algo Como que rechona No abandona ¿Nos encerramos? ¿Nos tomamos los minis? ¡No la han cargado! ¡No la han cargado! ¡No la han cargado! ¡El arco está muy roto! ¡Pero si no se carga! ¡Está chungo! ¡Madre mía! Dos de kills Me quedan dos Sí que sí Quiero 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 hacer Y ahora que Sé que está aquí Hacerla así ¡Lando! Como poder 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 Puedo hacerlo Pero molaría uno Volando y tal ¿No? Vamos a dejarlo para el último Pelas En el chico Un pedazo de victoria Magistar En la new season Usando la gran spas Lo único malo Es que no hemos sacado Ningún kill de 200 Pero bueno No pasa nada Sin una victoria Implausible Injuzgable 14 Que hiciendo a por todo el mundo Y sobre todo Matándolos Que es lo importante Porque de poco sirve Ir a por todo el mundo Y luego morir de Y Ey Y si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Suscribirte Mirar un vídeo Anterior O aleatorio Y sobre todo Seguirme En mi página de Facebook Donde hago directo Todos los días A las 3 De la tarde Hora española Espero que os encanten Mis vídeos Mis directos Y nos vemos mañana Por el canal Un besazo Un abrazo Y chao chao Chau 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 ch Gracias por ver el video.